Feria Lagos 2014 te invita a disfrutar del Teatro del Pueblo con la presentación estelar de Tribal Monterrey Además, Arturo Sepúlveda el león de la banda No te lo pierdas este miércoles 30 de julio a partir de las 7 de la noche Recobremos nuestras tradiciones La Feria Lagos 2014 te espera Coca-Cola invita